El 72% es la desaprobación que tiene hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, según la última encuesta de Gallup. La misma indica que entre los colombianos consultados, el 85% considera que la corrupción está empeorando, así como la economía, pues el 82% piensa que no mejora y además el 74% desaprueba el desempleo en el país. La imagen del presidente Santos tiende a mantener una caída estrepitosa y no tiene forma de reversarla. Esto ha indicado que el gobierno ha generado un sentimiento y una sensación de inseguridad y cada vez más de imprevisibilidad frente a las políticas de gobierno. El mandatario colombiano no había tenido un respaldo tan bajo y está a punto de alcanzar al expresidente Andrés Pastrana, que terminó su mandato con una favorabilidad del 20%. Hoy, siete de cada diez encuestados consideran que Juan Manuel Santos no está cumpliendo con las promesas que hizo al comienzo de su mandato.